Es una de las mejores canciones de una de las mejores bandas de la historia. «Estamos orgullosos de representar a Queen y nos encanta ver que la canción todavía inspira a nuevos aficionados de todo el mundo más de cuatro décadas después de su estreno», comentó Lucian Grange, director general de Universal Music. «Es que Bohemian Rhapsody, la película que cuenta la historia de Queen y en especial de Freddie Mercury, es furor en todo el mundo». Y eso hizo que la canción que le da el nombre al filme alcanzara un récord. Es la composición del siglo XX con más reproducciones vía streaming, más de 1.500 millones. Newsletters Clarín Para calcular esta cifra, en la compañía discográfica tuvieron en cuenta las reproducciones en las plataformas más populares del momento. «Spotify, Apple Music, The Series YouTube». Con este número, también, el hit de la banda inglesa superó a «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana. Si se trata de competir con canciones del siglo XXI, «Bohemian Rhapsody» todavía está lejos. «Despacito», de Luis Fonsi y Daddy Yankee, fue visto en YouTube casi 5.000 millones de veces. Detrás aparece otro gran éxito, «See You Again», de Luis Khalifa y Charlie Puth tuvo casi 3.000 millones de reproducciones. Entre otros méritos, «Bohemian Rhapsody», lanzada como un single el 31 de octubre de 1975, fue la primera canción de Queen en llegar al top 10 en los Estados Unidos. Además, es el único tema en la historia de Inglaterra en acceder dos veces a la cima del ranking de Navidad. Punto. Fueron varios los artistas que hicieron un cover con esta composición. Elton John y A.X. L. Rose, Robbie Williams, de Royal Philharmonic. Música Música Gracias por ver el video.